En el departamento del Meta se llevó a cabo el quinto foro Construcción Agricultura presentes en la recuperación económica y social desde las regiones, desde donde nuestro presidente Nicolás García, nuestro director ejecutivo Didier Tavera, junto con los gobernadores de Casanare, Guenía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, presentaron y concertaron con representantes del gobierno nacional, empresarios y academia, las grandes apuestas en conectividad, competitividad y desarrollo de la región Llanos, mediante la ampliación de la frontera agroindustrial de manera sostenible y planificada, el fortalecimiento del turismo de naturaleza y avance en el desarrollo vial y proyectos de energías renovables. Con la participación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, la Policía Fiscal y Aduanera y Philip Morris International, se realizó en el departamento del Quindío el Encuentro Anticontrabando del Eje Cafetero, un espacio de capacitación e intercambio de aprendizajes liderado por el programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos que convocó a los secretarios de Hacienda, jefes de rentas y líderes de grupos operativos de los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío, Rizaralde y Valle del Cauca, con el objetivo de compartir experiencias exitosas de la gestión operativa y crear y articular nuevas estrategias en la lucha contra el contrabando en la región. Esta semana, el Centro Nacional de Pensamiento Territorial, del que hacen parte la Federación Nacional de Departamentos y la Universidad de Caldas, realizó la conferencia Bases para un Nuevo Modelo Territorial de Estado, en la que el profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia, Oscar Roa, presentó su más reciente estudio sobre regionalización, en el que se analizan modelos de reorganización territorial regional, como el caso de Francia, país que pasó de 22 regiones a 13 y que sirvió de ejemplo para llamar a un nuevo modelo territorial en Colombia, uno con mayor autonomía financiera, política y administrativa en las regiones.